¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ustedes conocen mi libro, ¿eh? El entrevistador del espectáculo Entre Miami y Buenos Aires. Encuentros conversatorios inolvidables a micrófono abierto. Editado en papel por RG Ediciones, seguramente pronto en Amazon. Y quiero invitarlos también a descubrir las entrevistas, porque fueron más de una, en forma personal y también, bueno, diálogos que hemos tenido, encuentros conversatorios. Las entrevistas decía que le hice a la gran cantante argentina de reconocimiento internacional, una gran voz, Patricia Sosa. Escuchen los conversatorios que hemos tenido con Patricia Sosa, que también están en el libro, el entrevistador del espectáculo Entre Miami y Buenos Aires, RG Ediciones. Encuentros conversatorios inolvidables a micrófono abierto. Y en el canal de YouTube también pueden escuchar los audios. Por ejemplo, del momento cuando presentó Pequeños Gestos, el himno nacional argentino, el DVD, lenguaje de señas, como la canción Aprender a Volar, que ustedes saben. Ahí tuvimos un encuentro personal y, bueno, dialogamos y pueden escuchar ese audio en el canal Leandro Vasco Periodista en YouTube, también leer las entrevistas completas en el libro. Aquí está el DVD, que me lo regalaron del himno nacional argentino, el lenguaje de señas, Patricia Sosa. A ver si lo puedo abrir. Vale la pena abrir, se escucha el ruidito por ahí. Ahí se ve mejor, ¿eh? Se ve a Patricia Colón de Argentina y lenguaje de señas. Bueno, muy bien. Les recomiendo entonces Leandro Gasco en YouTube para escuchar la entrevista, el testimonio con la cantante argentina Patricia Sosa, entrevistada por este servidor, ¿eh? Y también entrevistas completas con Patricia Sosa y con celebridades hispanas y más en el libro El Entrevistador del Espectáculo entre Miami y Buenos Aires. Encuentros conversatorios inolvidables a micrófono abierto, ¿eh? editado por RG Ediciones. Lo mejor, amigos, mi vida es una entrevista, pasión por comunicar.